Cada día impactan en tu cerebro cientos de noticias. De todas ellas, ¿cuáles son falsas? ¿Cuáles te afectan directamente? ¿Cómo y por qué? Buena pregunta. ¿Cuáles ni siquiera son noticias, sino sólo publicidad encubierta? En resolver estas dudas te va la autonomía como ciudadana y como ciudadana consciente de su realidad. Este es el cuerpo del delito. Si tienes sed más allá de los Última Hora de Twitter. Si te gustan más los debates que los tascas. Si te apetece entrenar tu pensamiento crítico, saldremos mejores. Es tu espacio. Si como Cristo multiplicó los penes... Nosotras te contamos con gracia tus derechos como autónoma o a dónde van tus impuestos. ¿Para qué está la institución de la corona en España o si la UE es justa con Murcia? No sólo no te vas a dormir, sino que vas a espabilar. ¿Saldremos mejores? En este podcast, por lo menos, lo vamos a intentar. A partir del 20 de octubre, todos los miércoles en Podium Podcast. YouTube y resto de agregadores. Saldremos mejores. El podcast de Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.